Buenos días, bienvenidos al Banco de México a la presentación del reporte sobre las economías regionales, julio-septiembre 2019. Me permito presentar a los funcionarios que integran el presidium, comenzando de izquierda a derecha se encuentra el doctor Nicolás Amoroso Plaza, director de análisis macroeconómico, la doctora Alejandrina Salcedo Cisneros, directora de análisis sobre precios, economía regional e información. El doctor Daniel Chiquiar Cicurel, director general de investigación económica y quien hará la presentación de este reporte. El maestro Aldo Dilan Hefner Rodríguez, director de medición económica. Y el doctor José Gabriel Cuadra García, director de estudios económicos. Los dejo con el doctor Daniel Chiquiar. Muy buenos días. Como siempre, les doy la bienvenida al Banco de México y les agradezco mucho su presencia para esta presentación del reporte sobre las economías regionales correspondiente al tercer trimestre de 2019. Como siempre, lo que presentaremos en este reporte corresponde a la información que obtenemos tanto de fuentes estadísticas como directamente de los contactos y empresas que consultamos a lo largo de las regiones que conforman a nuestro país para obtener una visión regional de la evolución de la actividad económica, la inflación y las expectativas empresariales. Y esta información, a su vez, es utilizada como parte de los insumos que la Junta de Gobierno usa para llevar a cabo su proceso de toma de decisiones. En esta ocasión, como ya mencioné, voy a hablar de lo correspondiente al tercer trimestre de 2019. Y en ese sentido, como en su momento se reportó con el informe trimestral del Banco de México y a su vez tomando en consideración la información que recientemente había publicado el Inegi con respecto a la evolución de la actividad económica y en particular al Producto Interno Bruto en el tercer trimestre de 2019, es posible concluir que en este trimestre el PIB de México mostró un estancamiento después de haber registrado ligeras caídas consecutivas entre el cuarto trimestre de 2018 y el segundo de 2019. Este comportamiento reflejó una pérdida de dinamismo en diversos componentes de los componentes de la demanda agregada. En particular, como ya se había venido mencionando desde hace varios trimestres, la inversión fija ha venido mostrando una trayectoria decreciente que continuó y de hecho se exacerbó ligeramente en el tercer trimestre de este año, a la vez que el consumo privado, sobre todo a inicios del trimestre, mantuvo cierta atonía. Por otro lado, las exportaciones, si bien mantuvieron una tendencia creciente, también registraron cierta desaceleración durante el trimestre en cuestión. Entonces, de cierta manera hubo una desaceleración relativamente generalizada en el comportamiento de la demanda agregada y esto condujo al resultado que ya mencioné acerca de la actividad productiva general. A nivel regional, la mayor parte de las regiones mostraron esta debilidad, en particular con excepción del norte, que continuó mostrando cierto crecimiento en el tercer trimestre del año. De hecho, un poquito mayor estimamos que en el segundo trimestre del año, con esa excepción, todas las demás regiones se han mantenido relativamente estancadas. En particular, el centro se mantuvo al mismo nivel de actividad que lo observado en el segundo trimestre del año. Por su parte, tanto el centro norte como el sur mostraron un repunte, sin embargo, el repunte que mostraron fue apenas suficiente para contrarrestar la caída previa que habían mostrado en el trimestre previo y en el trimestre anterior. Y por lo tanto, de hecho, como pueden ver en la gráfica, pues estas regiones se mantienen a niveles relativamente similares de actividad productiva en comparación con lo observado hacia finales de 2018. Entonces, de cierta manera, la única excepción a este estancamiento relativamente general que se ha venido observando en las regiones de la economía, es el norte, que sí mantuvo cierta trayectoria positiva, como vamos a ver en unos minutos, sobre todo como consecuencia de que en esa región en particular las manufacturas siguieron mostrando un desempeño más favorable. Esto junto con otros sectores que también contribuyeron a esta expansión, en particular la minería, el comercio y la producción agropecuaria en esa región contribuyeron a este crecimiento, pero destaca las manufacturas que mostraron un desempeño relativamente mejor a otras regiones. Antes de continuar con el seguimiento de la economía, hablando un poco de estas diferencias regionales en el desempeño económico, no sólo en este trimestre, sino en general lo que hemos venido observando ya por varios años. En esta ocasión incluimos un recuadro analítico en el reporte, en el que tratamos de utilizar la información acerca de la luminosidad emitida por las diferentes áreas de la República, para tratar de inferir a partir de esa información los niveles de productividad que exhiben las diferentes regiones del país. Si recuerdan, este tipo de análisis ya se los habíamos presentado en otras ocasiones, en alguna ocasión habíamos utilizado esta información para evaluar o estimar el crecimiento de la actividad productiva en centros turísticos de playa. En esta ocasión usamos esa información para tratar de inferir la productividad heterogénea a lo largo de las diferentes regiones del país. Entonces, lo que hacemos es un ejercicio muy sencillo. Suponemos que la luminosidad es un indicador del uso de insumos para la producción de diferentes bienes y servicios. Y además suponemos que diferentes bienes y servicios pueden usar luminosidad como insumo, como aproximación, por ejemplo, del consumo de energía eléctrica. Lo usan en diferentes intensidades. Por ejemplo, posiblemente algún establecimiento de servicios que requiere luz nocturna usa más este insumo que algún establecimiento que opera durante el día. O alguna industria manufacturera puede usar diferentes niveles de luminosidad que la actividad agropecuaria, por ejemplo. Entonces, considerando esta heterogeneidad a nivel sectorial, utilizamos la información acerca de la luminosidad en cada una de pequeñas áreas dentro del país para tratar de identificar la productividad relativa de cada una de estas áreas. Y entonces, primero en estos mapas vemos y comparamos con Estados Unidos, porque van a ver que el caso de Estados Unidos nos va a servir como pivote para hacer el análisis. Comparamos la luz emitida por cada uno de los dos países. Aquí claramente vemos que la luz tiende a ser emitida de manera muy concentrada en aquellas zonas más urbanizadas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues hay mucha luz emitida en la costa este y en particular en lo que corresponde a todo el cinturón urbano que va, por ejemplo, desde Boston hasta Washington. En el caso de México, tenemos una mayor luminosidad en la zona central, también algunos puntos de luminosidad muy particulares en la zona fronteriza y en algunas ciudades del norte de gran tamaño. Aquí lo importante es el análisis que hacemos en términos de usar la luminosidad como un insumo a la producción y tratar de inferir su productividad en México y en Estados Unidos y compararla. Primero, mostramos que efectivamente la luminosidad es un indicador adecuado del uso de insumos y para eso aquí ilustramos la correlación existente entre la luminosidad para cada uno de los Estados de la República con el número de trabajadores a nivel estatal y el acervo de capital físico a nivel estatal. Y vemos que en ambos casos hay una correlación positiva y muy estrecha, es decir, la luminosidad sí está asociada de una manera estrecha al uso de otros insumos a nivel de cada región. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente, primero estimamos un modelo, una regresión en la cual permitimos controles por tipo de actividad que hay en cada región, en cada estado, de hecho, la población de cada estado, diversos indicadores de cada estado, así como efectos que controlan por factores no observables para Estados Unidos y calculamos cuál es la relación que hay entre la luminosidad emitida por cada estado controlano, por todo lo que ya dije, y el producto interno bruto estatal. Eso nos da una relación que podría llamársele como una función producción de la luminosidad para producir bienes y servicios a nivel estatal en Estados Unidos. Luego usamos esa ecuación, pero aplicamos los datos de México, de luminosidad de México, y con eso obtenemos un PIB de México para cada uno de los estados de la República que estuviéramos observando si tuviéramos la misma función producción que Estados Unidos. Finalmente, estimamos la función producción de México, es decir, corremos otra vez ese modelo, pero con los datos del PIB de México y con eso obtenemos diferentes coeficientes. Al obtener estas dos últimas estimaciones podemos comparar el PIB que México exhibiría si tuviera la función producción de Estados Unidos contra el PIB que México efectivamente exhibe dada nuestra función producción. Sacamos esa división y eso lo que nos da es para cada uno de los estados de la República, qué tan lejos o cerca estamos de la productividad que Estados Unidos estaría mostrando con su función producción. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en general los estados del norte son los relativamente más cercanos al nivel de productividad de Estados Unidos. Destacan, por ejemplo, Coahuila y Sonora, que muestran niveles de productividad de más de 70 y de alrededor de 60% de la productividad de Estados Unidos. En cambio, varios estados del sur, por ejemplo, podemos ver allá Guerrero, Yucatán, etcétera, muestran niveles de productividad menores al 40% de la productividad que se observaría, dada su composición sectorial en Estados Unidos. Entonces, aquí vemos otra vez un mensaje que hemos estado enfatizando en muchas ocasiones cuando presentamos este reporte regional, que es que existe una gran disparidad en el nivel de productividad a nivel regional en México y eso a lo que apunta es a la necesidad de implementar medidas que conduzcan a una mayor productividad, una mayor inversión, una mayor orientación exportadora en diferentes regiones, especialmente en aquellas que en este sentido están más rezagadas. Obviamente, otra vez encontramos que el sur tiene cierto rezago respecto al norte, por ejemplo, y en menor grado, pero también respecto a las regiones centrales y por lo tanto, otra vez, en la medida en que se logre mejorar la productividad de la región sur a través de una mejor infraestructura, a través de una mayor capacidad exportadora por medio de infraestructura de comunicaciones y transportes y mejorar el capital humano de esa región, podríamos esperar que estas diferencias en la productividad relativa de las diferentes regiones del país se pueda ir mitigando. Bueno, regresando a la evolución de la actividad económica durante el tercer trimestre de este año, aquí muestro lo que ya habían mencionado brevemente acerca de la actividad manufacturera. Podemos ver que, de hecho, en todas las regiones menos en el norte, la actividad manufacturera mostró un desempeño relativamente desfavorable. Se desaceleró de manera importante, de hecho, en el cuarto trimestre se estima, perdón, en el tercer trimestre se estima que en tres de las cuatro regiones haya mostrado cierta caída. En contraste, en el norte, la actividad manufacturera siguió creciendo. Según nuestros contactos en las diferentes regiones, este desempeño favorable en el norte, pues está asociado a la relativa fortaleza de Estados Unidos, lo que permitió que la demanda proveniente de ese país mantuviera cierto dinamismo, sobre todo para lo que corresponde a vehículos pesados, equipo aeroespacial y productos de hierro y acero para el sector energético. También, y esto es un tema que luego voy a presentar algunos resultados de una encuesta que levantamos con los empresarios que tenemos en nuestros contactos, también mencionaron que el conflicto comercial entre China y Estados Unidos podría estar induciendo a cierta exportación del norte hacia Estados Unidos. Es decir, el conflicto comercial con China abrió espacios para que México exportara en algunos sectores un mayor volumen hacia Estados Unidos. Luego voy a presentar resultados más directos acerca de este tema en particular. En contraste con el norte, por ejemplo, en el centro norte, la contracción de la actividad manufacturera, según los contactos entrevistados, está asociada, por ejemplo, en la industria de la manera de la fabricación de tuberías domésticas y de la rama del equipo eléctrico y a la caída de la construcción de vivienda de interés social. También en la industria electrónica, sus exportaciones en Estados Unidos disminuyeron ante una menor demanda de semiconductores para el sector industrial. En el centro, lo que los empresarios nos dijeron es que el débil desempeño de la inversión en el sector estuvo asociado a la incertidumbre derivada del proceso de ratificación del nuevo tratado con Estados Unidos y Canadá. Recuerden que esto corresponde al tercer trimestre del año, que es cuando todavía había incertidumbre respecto a este proceso que culminó ayer en cuanto a esta firma renovada del tratado. Obviamente, todavía hacia adelante sigue habiendo incertidumbre en el sentido de cuándo se podría llegar a ratificar por parte de los legislativos este convenio. Y finalmente, en el sur también se habló de un débil desempeño asociado sobre todo a la industria alimentaria, en la que hubo una sobreoferta de naranja y de café procesados en el mercado mundial, así como también una disminución en la demanda de azúcar mexicana por parte de Estados Unidos. Pasando a la minería, aquí es importante enfatizar que a nivel agregado, en el tercer trimestre de este año, la minería parece haber frenado la tendencia decreciente que había mostrado ya por varios años, desde 2014, exhibiendo incluso un incipiente cambio de tendencia al alza. Aquí, obviamente, domina de manera muy importante el comportamiento de la minería petrolera y en ese sentido hay dos elementos a considerar que pudieron haber contribuido a esto. En primer lugar, como ya saben, la información más reciente sugiere que la producción petrolera pues ya se ha venido estabilizando, si bien todavía hay niveles bajos, pero ya no ha seguido disminuyendo de manera reciente. Y segundo, algunos directivos de empresas mencionaron que el gasto en inversión de Pemex se reactivó durante el tercer trimestre del año, en particular en aquello destinado al mantenimiento, reparación y perforación de pozos. Entonces, en ese sentido, esto pudo haber contribuido a que la minería petrolera mostrara un incipiente cambio de tendencia. En contraste con ello, el rubro de minerales metálicos y no metálicos continuó presentando un débil desempeño en la mayoría de las regiones. En particular, en el norte y el centro norte, la extracción de minerales continúa siendo afectada por la incertidumbre asociada con diversas regulaciones ambientales y fiscales en la minería, así como por la disminución en los grados de concentración de metales preciosos, esto según los empresarios entrevistados. En el norte también mencionaron algunos de ellos movimientos sindicales que propiciaron un paro de operaciones en algunos centros productores, y en el centro la caída en la construcción, pues implicó una menor demanda derivada de algunos productos de la minería no petrolera. Pasando a la construcción, aquí, pues como ya lo mencioné, como uno de los indicadores de inversión, pues la construcción siguió mostrando un desempeño desfavorable en el tercer trimestre. Aquí podemos ver que prácticamente en todas las regiones la construcción cayó durante el tercer trimestre, la única excepción fue el centro norte, donde se mantuvo estancada, pero después de una caída importante el trimestre previo. Entonces, realmente, a nivel agregado, la industria de la construcción estuvo mostrando un desempeño desfavorable a lo largo del trimestre en prácticamente todas las regiones, ya sea con un estancamiento en el centro norte o con caídas adicionales en el resto del país. Esto refleja, sobre todo, la evolución de la construcción privada, que al igual que la total, la única región donde no cayó de manera adicional fue en el centro norte, pero esto después de la caída importante que había mostrado previamente. En contraste con ello, en la inversión pública en construcción, vemos de manera muy incipiente, pero cierto incremento en algunas de las regiones, en particular, vemos que con excepción del centro, la construcción pública mostró un ligero repunte en las demás regiones. No obstante lo anterior, el centro, por su importancia relativa, debe destacarse donde continuó cayendo la construcción pública. Aquí, pues, en todas las regiones se mencionó el hecho de que ha habido un ejercicio limitado del gasto, así como también algunos elementos de debilidad en la construcción comercial, por ejemplo, en el norte, como consecuencia de un exceso de oferta de plazas comerciales en la región y la postergación en la adquisición de vivienda de nivel medio y residencial ante la expectativa de menores de interés en el futuro. Esto en el norte, en el centro se habló de los elevados costos de los terrenos y la inseguridad que condujo a que no se concretaran algunos proyectos de vivienda y en el sur, por ejemplo, se habló de también un limitado desarrollo de nuevos proyectos de vivienda como consecuencia de la sobreoferta existente en los sectores residencial y residencial plus. Entonces, vemos que tanto por el lado privado se mencionó, por ejemplo, el caso de la vivienda y por el lado público se mencionó el ejercicio bajo del gasto que se había llevado a cabo hasta el tercer trimestre como factores que condujeron a esta evolución desfavorable de la industria de la construcción. En cuanto a la actividad comercial, esta continuó expandiéndose en el norte, en el centro norte y en el sur, en tanto que en el centro se mantuvo prácticamente a los mismos niveles del trimestre previo luego de la contracción observada en el primer semestre de 2019. Aquí hay algunos elementos característicos de cada región en particular. Por ejemplo, en el norte, que como pueden ver a lo largo de este año ha mostrado un desempeño más favorable que el resto de las regiones en este indicador, pues esto está asociado, según los empresarios encuestados, a la apertura de nuevos puntos de venta y a la implementación de estrategias de promoción conjunta con proveedores. Y en la zona fronteriza en particular, esto se ha derivado de los beneficios del crédito fiscal equivalente a la mitad de la tasa del IVA, así como también los cierres temporales, tanto parciales como totales, que hubieron en algunos puentes internacionales por parte de Estados Unidos, lo que condujo, este cierre como respuesta al tema de los migrantes, esto condujo a que parte de las compras que se hubiesen llevado a cabo en el lado norteamericano, pues se llevaron a cabo en el lado nacional. En contraste con ello, por ejemplo, en el centro se habló un poco de la incertidumbre asociada tanto a factores internos como externos, las restricciones en el gasto público, así como diversas manifestaciones que propiciaron cierres temporales de un número importante de establecimientos comerciales y esto pudo haber influido en el desempeño en el centro en particular de esta actividad. Pasando a la actividad del sector turístico, pues hay mucha volatilidad, algunas regiones mostraron un desempeño más favorable que otros, pero en general lo que se observa una desaceleración a nivel nacional en los indicadores de actividad turística, en particular el número de cuartos ocupados a nivel nacional creció mucho menos que lo que se había visto en el segundo trimestre, mientras que el arribo de pasajeros de hecho se mantuvo a nivel nacional prácticamente estancado después de haber crecido a un ritmo similar a trimestres previos en el segundo del año, es decir, sí hubo a nivel nacional cierta desaceleración en la actividad turística medida con estos indicadores. Sin embargo, sí hay diferencias a nivel regional que destacar, por ejemplo, en el norte los directivos hablaron acerca de la debilidad de la inversión pública y privada nacional, la incertidumbre relativa a la política comercial que podría tener Estados Unidos y el incremento en la competitividad de otras regiones del país para atraer convenciones, fueron factores que debilitaron el número de cuartos ocupados en el norte. En el centro norte, algo que ayudó al buen desempeño del número de cuartos ocupados en esa región, se habló del turismo cinematográfico en algunas localidades, campañas de publicidad, una mayor exposición de las playas de la región en las redes sociales y el turismo este de tiempo compartido. En el centro, se habló de una menor demanda internacional por servicios turísticos derivado de la percepción sobre la inseguridad y eso, pues aquí se puede ver que en el centro sí hubo una caída en el número de cuartos ocupados, así como un estancamiento en el arribo de pasajeros a aeropuertos. Y en el sur, lo que se habló de que de cierta manera impulsó la actividad fueron el hecho de que hubo alertas de viaje que emitió el gobierno de Estados Unidos para algunos destinos del Caribe fuera de México. Entonces, eso condujo a que algunas personas decidieran venir a México en sus vacaciones. Bueno, pasando a la actividad agropecuaria, aquí en general vimos un buen desempeño en todas las regiones y esto coincide con la evolución positiva que mostró el PIB agropecuario en este trimestre. Aquí lo que vemos es, por ejemplo, en las regiones centrales, que a esto contribuyó el aumento en la producción de frutas, hortalizas, tubérculos y ornamentales, esto asociado con la fortaleza de la demanda de alimentos provenientes de Estados Unidos, así como por la eliminación de la cuota compensatoria sobre exportaciones de tomate rojo a ese mercado. En el norte y en el centro norte también aumentó la producción de cereales, legumbres y oleaginosas, esto influido por una mayor demanda por frijol, así como por el incremento en la superficie sembrada, en particular de trigo en grano. En el norte, centro y sur también aumentó la producción de industriales y forrajes. Por otro lado, la producción pecuaria también se expandió en todas las regiones del sur, perdón, del país, con excepción del sur. En cuanto a la actividad de financiamiento, aquí pues muy brevemente, lo que podemos ver es un comportamiento relativamente generalizado a lo largo del país, en el que durante el tercer trimestre del año se observó cierta disminución en la utilización de la banca comercial como fuente de financiamiento y cierto aumento en los recursos propios como fuente de financiamiento para las empresas. En cuanto al empleo, utilizando el indicador del número de puestos de trabajo afiliados al Seguro Social, aquí vemos que continúa con cierta volatilidad, pero continúa una tendencia a la desaceleración en la creación de trabajos formales en la economía. Hay cierto repunte en la variación trimestral de este indicador, por ejemplo, podemos ver que en el centro, después de una caída en el trimestre previo, ahora pues estuvo prácticamente en cero la variación trimestral y también vemos que en el centro norte, después de una desaceleración en el segundo trimestre, hubo nuevamente un cierto repunte, pero en general vemos una desaceleración. Esto es especialmente notorio en la zona libre de la frontera norte, donde como podemos ver en la gráfica del lado derecho, el nivel del número de puestos de trabajo afiliados al IMSS es de hecho ligeramente menor a lo alcanzado a finales del año pasado. La confianza del consumidor, aquí no hay muchas noticias, esto se ha venido enfatizando cada vez que se publica este indicador. Como recordamos, este indicador mostró un desempeño muy favorable durante la segunda mitad del año pasado y llegó a niveles especialmente elevados a principios de este año. En las últimas mediciones ha mostrado ciertas disminuciones, pero continúa en todas las regiones en niveles significativamente superiores a lo observado durante la primera mitad de 2018 y los años anteriores. Bueno, entonces, antes de continuar, ahora voy a hablar de un segundo recuadro que viene en el informe y que en este recuadro precisamente aborda el tema acerca del efecto que la disputa comercial entre Estados Unidos y China puede estar teniendo sobre la actividad económica en México. Lo que hicimos fue encuestar a los empresarios, a un grupo de empresarios y preguntarles si este conflicto comercial ha tenido cierto efecto o no sobre su actividad. Pero lo preguntamos en términos de la probabilidad, es decir, les preguntamos qué tan probable es que este evento, esta disputa comercial, afecte positivamente de manera moderada, positivamente de manera fuerte o negativamente de manera moderada o fuerte a su actividad. Y aquí lo que vemos es que, pues obviamente un grupo importante de empresas dijeron que este conflicto no les iba a afectar, en particular 59.4% de las manufactureras o 72.2% del resto de los sectores, a lo que mayor probabilidad le asignaron es a que no habría afectación. No obstante lo anterior, aquí podemos ver que hay un grupo en el sector manufacturero relativamente más grande de empresarios que le asignaron una probabilidad positiva a verse afectados de manera favorable en términos de su producción de manera moderada o fuerte. Aquí vemos que 24.4% de probabilidad de que se tenga un efecto positivo. Esto contrasta con un 16% de probabilidad de que se observe un efecto negativo. Y también contrasta con lo que se observa en el resto de los sectores, donde el efecto positivo pues tiene una probabilidad de 10%, mientras que el efecto negativo es de 17%. ¿Cómo se interpreta esto? Pues de cierta manera, y va a estar reforzado esto con lo que voy a mostrar en la siguiente lámina, de cierta manera dentro del sector manufacturero, pues hay más probabilidad de que la disputa comercial entre Estados Unidos y China conduzca a que ciertas manufacturas mexicanas encuentren la oportunidad de incrementar sus exportaciones a Estados Unidos. Es decir, México de cierta manera compitiendo con China en el mercado de Estados Unidos logra una ventaja dada esta disputa y esto se da en particular en el sector manufacturero. Más aún, a partir de las respuestas que obtuvimos en esta encuesta, separamos la probabilidad subjetiva de afectación positiva en la producción derivada del conflicto comercial entre China y Estados Unidos entre la opinión de las empresas que sabemos que están en sectores o actividades donde Estados Unidos impuso mayores aranceles a China y el resto. Y lo que vemos es que la probabilidad de una afectación positiva es mucho más grande, 40.9% para las empresas que están en sectores donde se dio una mayor protección implícita derivada de las acciones del gobierno de Estados Unidos en contra de las importaciones de China. Es decir, las empresas que con mayor frecuencia nos dijeron que iba a haber una probabilidad positiva, alta de ser afectados de manera favorable en su producción, son precisamente empresas que están concentradas en actividades donde efectivamente se llevó a cabo una política arancelaria más agresiva por parte de Estados Unidos. Y también, dada la vocación exportadora de las diferentes regiones del país, como vemos en la gráfica del lado derecho, esta probabilidad más elevada de tener una afectación positiva está concentrada sobre todo en el norte del país. Bien, pasando a la inflación, aquí también en el informe trimestral del Banco de México ya se había hablado a detalle acerca de la evolución más reciente de la inflación, recordando los principales mensajes, pues como ya se ha venido mencionando, la inflación en el tercer trimestre de 2019 mostró una disminución importante respecto al nivel observado en el segundo, en particular a nivel nacional la inflación bajó de 4.21% a 3.31%, y ya para octubre ya había alcanzado niveles muy cercanos prácticamente de la meta de 3% del Banco de México. Entonces, en ese sentido aquí, como podemos ver, en general en todas las regiones se observó este desempeño favorable de la inflación. Incluso destaca la inflación en la región norte, que está por debajo de lo que se observa en el resto de las regiones del país. Como podemos ver aquí en la región norte, la inflación ya está más cerca del 2%, un poco por arriba del 2%, pero está muy por debajo del resto de las regiones. Si bien esto refleja sobre todo el hecho de que en esa región hubo dos eventos favorables durante este año para la inflación. Uno es que los precios internacionales de los energéticos han estado bajando y esto en la región norte tiene una mayor influencia, porque los precios de las gasolinas en la zona fronteriza están más ligados a la evolución de las referencias internacionales. Es uno de los elementos, pero el otro también es el hecho de lo que ya mencioné, la reducción en la tasa del IVA en la zona fronteriza también influyó en que diversos bienes y servicios mostraron un crecimiento menor en sus precios durante este año. Entonces, en general vemos un descenso importante en la inflación, sobre todo vemos niveles bajos de inflación ya en la zona norte del país. Ahora, es importante mencionar que hasta ahorita este comportamiento ha estado determinado, sobre todo por el descenso tan importante que ha mostrado la inflación no subyacente, tanto por menores presiones por el lado de los precios de los energéticos, como también menores variaciones durante este trimestre en los precios de diversos productos agropecuarios. Eso lo podemos ver aquí. Aquí vemos cómo la inflación no subyacente ha bajado a niveles prácticamente históricamente bajos y esta reducción ha contribuido mucho a la evolución que ya describí acerca de la inflación. En contraste con ello, la inflación subyacente, si bien también muestra una tendencia a la baja, esto ha sido a un ritmo más lento. En particular, aquí podemos ver que en prácticamente todas las regiones la inflación subyacente también ha venido descendiendo, sin embargo, esta todavía se ubica por encima del 3% en todas las regiones. El norte nuevamente es la excepción en el sentido de que está más cerca de la meta, sin embargo, esto también es explicado por los factores que ya mencioné. Entonces, la subyacente también está bajando, pero a un ritmo más lento que la general hacia la meta del Banco de México. En ese sentido, en un tercer recuadro que presentamos en este reporte regional, hacemos un análisis detallado del mercado de colegiaturas en universidades privadas. Aquí, esto debido a que hemos visto que es uno de los renglones dentro del sector servicios que han estado manteniendo cierta inflación elevada. Aquí, por ejemplo, en la gráfica del lado izquierdo, vemos que el crecimiento de los precios de las universidades privadas ha sido importante en prácticamente todas las regiones. En todas las regiones actualmente está por arriba del 3%, y hay algunas regiones que destacan por el hecho de estar mostrando una aceleración importante en este crecimiento de precios. Destaca el centro, donde a partir de 2018 y 2019, este crecimiento de los precios ha sido notoriamente elevado. También el centro norte, donde hubo un aumento importante en estos precios en 2018, si bien se revirtió parcialmente en 2019. Y la región norte, donde vemos que hubo también una aceleración de esta inflación, si bien previamente a las otras regiones. Todo lo que hacemos en este recuadro es básicamente estimar un modelo de oferta y demanda de servicios de universidad privada, donde consideramos dentro de este modelo del mercado la determinación de los precios de equilibrio por parte de factores que le inciden en ellos por el lado de la demanda y de la oferta, donde entre los factores de la oferta están diversos elementos que pueden afectar los costos de las universidades privadas, incluyendo, por ejemplo, el uso de electricidad y de comunicaciones. También la competencia proveniente de universidades públicas, en la medida en la que haya un mayor presupuesto para universidades públicas, eso puede ejercer competencia de incrementar la calidad de las universidades privadas. Y también un efecto fijo de oferta, que es de choques de oferta que no necesariamente están identificados con las variables que hay en la ecuación que estimamos. Y por el lado de la demanda, también incluimos algunos elementos que pueden influir en la demanda por universidad privada, una aproximación de la demanda a nivel regional por servicios universitarios, pues consideramos la solicitud de nuevo ingreso en universidades públicas, el indicador de actividad económica a nivel regional, también el número de egresados de preparatoria, como susceptibles a demandar servicios de universitarios, y la razón de mano de obra calificada dentro de cada región, pensando que en aquellas regiones donde hay una mayor razón de mano de obra calificada, son regiones donde hay mayores oportunidades de trabajo para los universitarios, y entonces eso puede inducir una mayor demanda por servicios universitarios a nivel regional. Y los resultados, yo creo que hay dos o tres elementos a enfatizar en los resultados, aquí están, a partir de la estimación tratamos de identificar cuáles son los factores de oferta y de demanda que han contribuido al crecimiento de los precios de estos servicios en los últimos dos años, en particular en 2017 y 2018. Desafortunadamente no tenemos datos más recientes de algunas variables para estimar 2019, pero en el momento en que se tenga podría actualizarse el ejercicio. Aquí lo que encontramos es que, en primer lugar, los factores de oferta han contribuido más al crecimiento de los precios de la educación privada a nivel universitario, que los de demanda, si bien en ambos casos han influido positivamente en estos precios. El factor de oferta identificable que más ha contribuido es, en primer lugar, el precio promedio de la electricidad y, en segundo lugar, los índices de precios de comunicaciones. Es decir, algunos de los insumos que utilizan las universidades han impactado de manera importante al crecimiento de los precios. Pero también hay un efecto fijo de oferta que no está identificado por el modelo, pero que es común a todas las regiones y que tiene un efecto importante en el crecimiento de los precios. Esto sugiere de que puede haber algún elemento más estructural que necesita atenderse en este sector para lograr una mayor oferta, mayor cantidad de universitarios y menores presiones sobre los precios. A la hora de concluir voy a hablar un poco de esto. Por el lado de la demanda, vemos que los factores identificables que más han influido son esa área verde, la mano de obra calificada. En particular, eso parecería ser uno de los elementos que están conduciendo a que en el centro el crecimiento de estos precios sea mayor. Como podemos ver, en el centro es donde posiblemente hay una mayor demanda por trabajos calificados y eso induce a los estudiantes a estar más dispuestos a llevar a cabo una carrera universitaria. También influye en algunas regiones la demanda en general por servicios universitarios. También nuevamente en el centro es donde vemos una mayor aportación al crecimiento de los precios de las solicitudes de nuevo ingreso en universidades públicas. Entonces, en general, concluimos de que una política relevante a seguir hacia adelante es lograr que haya una mayor oferta en el mercado de universidades, tanto públicas como privadas, porque en la medida en que haya una mayor oferta, pues se va a poder abastecer a más demandantes de servicios universitarios, lo cual tiene un efecto positivo y muy importante sobre la productividad de la economía al tener un mayor capital humano de nuestra población. Y entonces, se abastece más gente y menos presiones sobre los precios. Entonces, se da una mejor distribución de los efectos de esta demanda educativa. Bien, pasando a las perspectivas de los empresarios, en cuanto a los índices regionales de pedidos manufactureros y no manufactureros, aquí lo que vemos son dos aspectos. En cuanto a la industria manufacturera, los índices de pedidos muestran cierta desaceleración, si bien se mantienen en niveles mayores al nivel de 50 puntos, lo que sugiere que en todas las regiones se espera una expansión de la actividad manufacturera. De hecho, esta señal mejora de manera importante en el norte. En el resto de las regiones, decrece, pero se mantiene por el lado positivo. Por el lado de los no manufactureros, también se observa una mejoría en algunas de las regiones y en todas se sigue observando la expectativa de un crecimiento de la actividad o de los pedidos en particular. Esto está asociado con el hecho de que en prácticamente todas las regiones se espera un dinamismo positivo de la demanda por sus bienes y servicios y, de hecho, esta señal mejoró en prácticamente todas las regiones, con excepción del sur, donde se mantuvo a niveles similares al trimestre previo, pero también positivos. Y esto también se refleja en las expectativas acerca de la utilización de personal y del acervo de capital físico. Aquí vemos nuevamente que con todas excepciones, en la mayor parte de las regiones se espera, se da un incremento en el índice de difusión relativo al personal ocupado, es decir, no sólo esperan que este aumente, sino que además esperan que aumente posiblemente más empresas, esperan que aumente relativo al trimestre previo y lo mismo se puede decir acerca del acervo del capital. En cuanto a los factores que pueden estar obstaculizando el crecimiento de la actividad económica en los próximos seis meses, esta es una pregunta que ya hemos venido reportando en este reporte regional ya en varias ocasiones. Aquí lo que vemos es lo siguiente, en el último trimestre aumentó la fracción de empresas que consideran que los principales elementos que podrían afectar son los asociados con gobernanza. Esto a su vez, pues como ya se sabe, aquí tenemos agrupados diferentes elementos, tales como la inseguridad pública, la corrupción, etc. Otro elemento que también aumentó en el margen en prácticamente todas las regiones son las condiciones económicas internas. En contraste con ello, se observan disminuciones en lo que ellos consideran, por ejemplo, podría ser el impacto de la inflación y entonces, pues sí, hay un reacomodo hacia gobernanza y condiciones económicas internas, que además son de los factores que más frecuentemente han mencionado en las últimas mediciones. En ese sentido, y hablando en particular del tema de la inseguridad, un último recuadro incluido en el reporte, habla acerca de la extorsión y sus efectos sobre la actividad de las empresas en las diferentes regiones de México. Y aquí lo que hicimos son dos cosas. Primero, reportamos en las gráficas que tienen del lado derecho, el porcentaje de empresas en cada región que reportaron haber sufrido una extorsión desde 2015 para acá. Y lo que vemos es que en prácticamente todas las regiones esto ha aumentado y de manera importante en 2019. En particular, aquí vemos cómo aumentó, sobre todo en el caso del sur, también en menor grado, pero también en el centro y en el norte. En el centro norte ha mostrado cierta volatilidad, aumentó respecto al semestre previo, pero se mantuvo por debajo del nivel del semestre anterior. Aquí primero tenemos esa ilustración que está mostrando que según las empresas encuestadas ha aumentado la incidencia de extorsiones, es decir, ha aumentado el porcentaje de empresas que sufren una extorsión. Ahora, también estimamos un modelo estadístico para ver qué tanto esto afecta a la actividad de las empresas y lo que encontramos es que esto afecta sobre todo a las empresas no manufactureras, lo cual tiene sentido, porque son las empresas que están más expuestas directamente a atender clientes, a atender personas directo en la calle, básicamente. Entonces, son más factibles de sufrir este tipo de eventos. Pero además, estas son las que muestran de manera significativa que en la medida que sufren extorsiones, esto aumenta la probabilidad de que tengan un dinamismo menos favorable en su actividad. Por ejemplo, tomando el caso del sur, en el sur la probabilidad de que una empresa no manufacturera reporte un aumento en su actividad pasa de .47, de 47 por ciento cuando no es víctima de una extorsión, a 27 por ciento cuando sí lo es. Es decir, se afecta prácticamente en la mitad la probabilidad de tener una expansión en tu actividad si eres afectada por extorsiones. Y esto también, según la evidencia anecdótica que tenemos de algunos de nuestros contactos, tiene sentido. Muchas empresas han tratado de cambiar sus horarios o reducir sus horarios para evitar eventos asociados con la inseguridad. Bien, pasando a los riesgos que los empresarios ven para la actividad productiva, tanto al alza como a la baja. Al alza, los riesgos que más mencionaron fueron que se reactive la inversión, tanto privada como pública, o que se ratifique el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos y Canadá. Riesgos a la baja, que los niveles de inseguridad pública aumenten, que persiste en el ambiente de incertidumbre interna, lo cual ha venido afectado la inversión, y que se impongan aranceles a productos de exportación mexicanos por parte de Estados Unidos, o que el proceso de ratificación del tratado comercial con ese país se prolongue. Pasando ya finalmente a las expectativas acerca del comportamiento de los precios, aquí vemos que, al igual que en mediciones anteriores, la mayor parte de los empresarios esperan un crecimiento de los precios similar o menor a lo observado en los 12 meses previos. Sí hay cierta disminución en el porcentaje de empresarios que esperan que la variación sea menor, pero esto básicamente refleja el hecho de que la inflación en sí ha venido bajando, entonces cada vez se están esperando más que la inflación se mantenga en niveles bajos. Y lo mismo se puede decir acerca de la evolución de los precios de los insumos y de los costos salariales, de hecho de los costos salariales la mayor fracción también es la que espera una variación similar a la observada en los 12 meses previos. Finalmente, como consideraciones finales, un mensaje más de largo plazo acerca de lo que se requiere para inducir un mejor desempeño económico a nivel regional y nacional, podemos decir que en este entorno que hemos estado viviendo de debilidad económica y de marcada incertidumbre externa e interna, destaca el desempeño desfavorable que ha venido mostrando la inversión ya por varios años y que se ha acentuado desde principios de 2018. Esta evolución ha reflejado un menor dinamismo de la actividad en las economías regionales y podría conducir a un menor crecimiento en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, es muy importante impulsar una reactivación de la inversión y esto se puede lograr mediante una agenda de políticas públicas que contribuyan a generar un ambiente de certidumbre y que fortalezcan el clima para hacer negocios en las distintas regiones del país, a la vez que se continúe manteniendo un marco macroeconómico sólido. En específico, pues se deben corregir los problemas estructurales e institucionales que han impedido alcanzar un mayor crecimiento potencial en las diferentes regiones del país. Esto promovería la acumulación de capital y la productividad, particularmente en las regiones más rezagadas o más expuestas a un entorno internacional adverso y complejo como el que actualmente estamos viviendo. Bien, les agradezco mucho y pues si quieren podemos pasar a las preguntas. Gracias. Como en ocasiones anteriores, la sesión de preguntas y respuestas consistirá en bloques de tres personas y les pido que sus preguntas se enfoquen únicamente en el reporte que acaba de presentarse. En primer lugar, tenemos a Miguel Ramírez de la revista Dinero, Negocios y Finanzas. Buenos días. A mí me gustaría saber, en la parte de las 590 empresas que contestaron este recuadro de inseguridad, ¿cuántas fueron afectadas por esta parte de extorsión? Gracias. Yolanda Morales, de El Economista. Buenos días. Doctor, quisiera preguntarle, según datos del INEGI, al primer semestre del año había 18 economías de las entidades federativas en contracción. Quisiera preguntarle si esto es lo que provocó la recesión general del país o si es al revés, si es la recesión la que motiva la contracción de las economías regionales. Si me permite una segunda pregunta, la baja inflación que se ha observado en los últimos meses es resultado de la misma contracción de la actividad económica y si fuera así, podría pensarse que es mucho menos sostenible esta tendencia de la inflación si tiene que ver más con la actividad económica, la baja. Y perdón, pero como es muy difícil entrevistarle, quisiera hacerle una tercera pregunta. Tras el dato de inflación divulgado el día de ayer, se puede decir que ya se absorbió y terminó el latigazo provocado por el gasolinazo del 2017. Es decir, ya podemos decir que tomó 34 meses absorber el impacto de la liberalización de los precios de los hidrocarburos. Gracias. Por último, Silvia Rodríguez, de Milenio. Buenos días a todos. Tengo otras preguntas. La primera, parece que los empresarios ya reflejan como un mayor optimismo hacia adelante. ¿Podríamos decir que ellos ya consideran que lo peor del inicio del sexenio ya pasó? Por otro lado, la inseguridad está golpeando al turismo. ¿Qué tanto o cuál fue la opinión especialmente de los empresarios de este sector en torno a este tema? Y por otro lado, ¿qué tanto seguirá favoreciendo el conflicto entre Estados Unidos y China a la región norte? ¿Te parece que esto fue como el salvavidas para la región y se salvó del estancamiento de la actividad general? Gracias. Adelante. Gracias. Bueno, la primera pregunta era de cuántas empresas fueron afectadas por la extorsión. Según lo que ellas reportaron. Esto no es una estadística dura derivada de algún indicador preciso, sino que es derivado exclusivamente de la encuesta que levantamos, pero eso es lo que está reportado en esta gráfica. Esta gráfica precisamente muestra del total de las empresas que encuestamos en cada una de las regiones, cuántas reportaron haber sufrido una extorsión. Entonces, ahí podemos ver que en el caso del norte, en la última medición fue 6.4%, en el centro norte 7.4%, en el centro 7.7% y en el sur 18.7%. En cuanto a la segunda pregunta, primero que todo yo aclararía, no podemos hablar de una recesión, es decir, no podría responderla en los términos de que sí hubo una recesión que causó el desempeño regional o viceversa, porque no se considera una recesión, se considera prácticamente un estancamiento en la actividad productiva. Y en ese sentido, como también se enfatizó cuando publicamos el informe trimestral, pues realmente se ve mucha heterogeneidad tanto a nivel sectorial como regional. Es decir, algunas regiones han sufrido más estos eventos de incertidumbre que otras, algunos sectores han mostrado un desempeño positivo y otros negativo. Entonces, realmente no se puede hablar de una causalidad ni de un lado para el otro, porque realmente son dos manifestaciones de lo mismo. El estancamiento agregado es manifestación de la heterogeneidad que se ha dado a nivel sectorial y regional. Y la evolución de cada región ha sido respuesta a la manera en que los factores que han incidido en la economía afectan de manera diferenciada a cada región. En cuanto a la inflación, se pregunta que si la baja inflación es resultado de la contracción económica. Yo diría que no, no. Yo creo que la baja de la inflación ha sido resultado de diversos aspectos, dentro de los cuales contribuyen. Por el lado de la inflación no subyacente, como ya dije, pues el hecho de que ha habido menos presiones por el lado de los precios de los energéticos, y por el lado de la subyacente, pues gradualmente también la política monetaria ha sido un factor que ha favorecido la estabilización y gradual disminución de la inflación subyacente. También ha influido la evolución del tipo de cambio, que durante este año ha estado relativamente más estable. De hecho, las condiciones de holgura de la economía toman tiempo en influir a la inflación subyacente. Entonces, yo podría decir que los principales elementos que han influido en la disminución de la inflación son los que mencioné, y no una situación de contracción que sea insostenible. En ese sentido, yo concluiría que sí es sostenible que la inflación se mantenga en niveles bajos. Asociado con lo anterior, esta pregunta acerca de absorber la liberalización de los precios de la gasolina, yo no lo pondría en esos términos. Yo hablaría que son muchos los factores que están influyendo en la evolución de la inflación. Entonces, no podemos decir que el hecho de que ya hayamos bajado a la meta es únicamente como consecuencia de un retroceso en los precios de los energéticos respecto a lo que pasó en enero de 2017. Obviamente ha influido, y lo dije, ha influido el hecho de que las referencias internacionales han mostrado un mejor desempeño. Pero eso ya es ajeno a los eventos que se dieron en 2017. Entonces, yo no asociaría la evolución actual de la inflación con ese evento. En cuanto al mayor optimismo de los empresarios, pues obviamente ellos no lo ponen en ese sentido de como me lo preguntan, y pues no puedo yo poner palabras en ellos. Realmente, pues obviamente hubo muchos elementos de incertidumbre, tanto externa como interna, que han venido afectando a la inversión, pero pues ponerle un calificativo de qué tan peor o mejor fue, pues es muy difícil. Y si ellos no lo dicen, pues yo no estoy en posición de decirlo. Lo que sí puedo decir es, reforzando un poco los pronósticos que el Banco de México tiene acerca de la actividad productiva, si recuerdan lo que publicamos en el informe trimestral último, pues sí esperamos que en 2020 la economía ya muestre un crecimiento superior a lo que se habrá observado este año. Y entonces, en ese sentido, pues sí podemos validar un optimismo en el sentido de que sí se espera un desempeño de la economía más favorable en los próximos meses. En cuanto al turismo, pues de cierta manera las respuestas que dieron en el centro es donde hablaron un poco de la inseguridad y de la manera en que esto ha afectado el turismo. De hecho, en otras regiones donde antes se hablaba de inseguridad, en esta ocasión hubo menos menciones, por ejemplo en el caso del sur. Entonces, en ese sentido, pues en el centro sí podríamos estar focalizando cierta preocupación de los empresarios acerca del impacto de la inseguridad sobre su actividad. Y finalmente, pues realmente es difícil darle un adjetivo favorable o desfavorable al tema comercial entre México y Estados Unidos. Podemos verlo en los datos de que efectivamente la disputa comercial y precisamente mostré evidencia en ese sentido, la disputa comercial pudo haber inducido a que algunas actividades manufactureras vieran su capacidad exportadora favorecida por la protección implícita derivada de esta disputa. Es decir, pues al poner aranceles a China, pues las empresas mexicanas pueden competir con mayor facilidad en ese mercado y exportar más. Pero esa es una ganancia de corto plazo, es una ganancia de corto plazo. Nosotros seguimos considerando que un entorno de menor incertidumbre comercial a nivel global es favorable en el mediano plazo para la actividad económica, porque no atenta contra las cadenas de valor que tanta productividad han contribuido para el país. Entonces, en ese sentido, más que pensar en las ganancias de corto plazo por esta desviación de comercio derivada de la disputa comercial entre Estados Unidos y China, pues sería deseable un entorno de mayor certidumbre comercial a nivel global que permita a cada país aprovechar sus ventajas comparativas. Regresando con Miguel Ramírez, ¿quiere hacer una precisión? Sí, buenas tardes. Me gustaría saber si de las 590 empresas consultadas, ¿las 590 tuvieron un hecho de extorsión o cuántas son las que reportaron haber? No, pues ya son el porcentaje que ya mencioné. No podríamos decir que todas tuvieron… No por porcentaje, pero digamos un general 540… No, no voy a dar el número, o sea, realmente no es un estadístico muy preciso porque no es una encuesta estadística tal como las que levanta el INEGI, por eso dije que es información cualitativa derivada de nuestros contactos. Gracias. Continuamos con el segundo bloque, sería Ana Martínez, de La Razón. Hola, buenas tardes. Nada más preguntar, pues se mencionó que ese tema de la guerra comercial de alguna manera está beneficiando al sector manufacturero. Preguntar su opinión acerca de si se está aprovechando esta situación de la manera en que debería, por así llamarlo, de ser, ya que ayer en la Bolsa Mexicana de Valores, pues sí cuestionaron que se esté aprovechando como debería. Y por otra parte también hablar del turismo. El secretario de turismo mencionó que la contracción interna se debió al bajo crecimiento económico y al amparo de algunas obras prioritarias. En este sentido, ustedes verían más el tema de la seguridad y el tema también de la promoción. Gracias. Continuamos con Miguel Ángel Enzástigue, de 24 Horas. Gracias, buenas tardes. Mencionan acerca de la creación de una agenda de políticas públicas, pero tengo entendido que, bueno, es un llamado que siempre han hecho justo para generar certidumbre y propiciar este crecimiento. Entonces, en ese contexto, ¿de qué dependería concretamente la creación de esta agenda y que, bueno, pues las empresas puedan crecer de manera, de una manera más amigable? Y de lo contrario, de no generar esta agenda de políticas públicas, ¿podríamos ver incluso un riesgo en el funcionamiento del tratado del T-MEC, dado que lo mencionaban también como un riesgo al crecimiento? Gracias. Leonor Flores, del Universal. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Doctor Chiquiar, no podría yo perder la oportunidad de preguntarle al Banco de México, pues la opinión que tienen acerca, pues, de la conclusión de las negociaciones de los acuerdos complementarios del Tratado de Libre Comercio, pues con esto que ya se cierra la última etapa del T-MEC, preguntarle qué beneficios le podrá arredituar a las economías regionales, sobre todo a las del norte. Por otro lado, el impacto que podría tener la cancelación de las zonas económicas especiales y si puede resarcir este impacto, otros proyectos como la refinería de Dos Bocas, el proyecto transísmico, porque recuerdo que el Banco de México iba a apoyar la puesta en marcha de las zonas económicas especiales. Gracias. Y por último, Guadalupe Flores, de Televisa. Gracias. Buen día a todos. Doctor, yo tengo dos preguntas. La primera, después de, bueno, muchos trimestres de cubrir este reporte sobre las economías regionales, sí nos llamó un poco la atención el asunto de la extorsión. Y ya revisando la gráfica que usted nos, que incluso tiene ahorita en la pantalla, pues estamos viendo que en tres regiones está en su punto más alto. ¿Esto es histórico, doctor? ¿Nos podría decir un poco esta percepción de los directivos de empresas sobre este gran problema? Y si esto se suma a roba de autotransporte, algunos otros incidentes de inseguridad para la percepción de las empresas y el sentir, pues, de la operación de las empresas. Y, por otra parte, usted comentaba en el estudio de que hay una desaceleración en el empleo. ¿Cuáles son las regiones en el país que han tenido mayor desempleo en este año y cuáles serían los factores por los cuales se dio esta desaceleración en la generación de empleos? Gracias. Sería todo. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, de que si la guerra comercial se ha aprovechado como debiera ser, pues es muy difícil poder responder eso, porque no es un tema normativo de cómo deben de actuar las empresas. Las empresas reaccionan a los incentivos que enfrentan el mercado y en ese sentido, pues, reaccionaron como habrán considerado que era oportuno reaccionar ante una oportunidad de mercado. No podría yo etiquetar de una manera favorable o desfavorable la acción de las empresas. En cuanto al turismo, pues, nuevamente, nuestras encuestas no pueden extrapolarse a un resultado numérico robusto y por lo tanto no puedo decir qué es más importante, si un tema de promoción o un tema de inseguridad. Lo único que podemos decir en este tipo de reportes, que son de carácter cualitativo, es el tipo de elementos que los empresarios mencionan como favorecedores o desfavorables para una actividad. Y en cuanto al turismo, pues, se mencionó lo que ya describí y lo que viene descrito en el reporte, pero poner una jerarquización de cuál de los dos elementos puede ser más importante, pues, no podría yo hacerlo. Viendo hacia adelante, evidentemente, en la medida en que se logre una mayor promoción turística y menor inseguridad, pues, en ambos casos vamos a tener mejores resultados del sector turístico, pero no podría yo ahorita señalar a uno de estos dos factores como el más importante acerca de la evolución reciente de dicho sector. sino lo que nos dicen los empresarios es el grupo de elementos que ya mencioné. En cuanto a las políticas públicas, bueno, pues, en ese sentido yo creo que pues, precisamente, mucho de lo que hablamos, no todo, pero mucho de lo que hablamos son elementos que ya también hemos mencionado en otras ocasiones y que, de cierta manera, también se mencionaron en esta, que son mayor infraestructura de comunicaciones, de transportes, infraestructura para poder comerciar con el exterior. Es, obviamente, en la medida en que tengamos mayor infraestructura, pues, potencializa, además, los beneficios que podrían tenerse de este nuevo acuerdo comercial. que, en ese sentido, pues, todavía estamos a espera, pues, todavía hay incertidumbre en el sentido de cuándo podría llegar a ser ratificado en Estados Unidos y Canadá y, por lo tanto, todavía no termina este proceso. Ya se culminó un paso adicional que fue la noticia de ayer, pero todavía falta que pase a los congresos. Entonces, todavía hay incertidumbre en ese sentido. Ahí yo me remitiría a lo que comentan los empresarios, que es que, pues, el potencial beneficio que esta noticia puede tener, sobre todo una vez que se lleve a cabo su ratificación en ese caso, pues, sería de que podría inducir mayor inversión, dado que habría menor incertidumbre respecto a nuestra relación comercial con nuestro principal socio comercial. En cuanto a las zonas económicas, pues, ya no hemos tenido menciones en ningún sentido por parte de los empresarios, entonces, no puedo hacer una aseveración al respecto. Y, pues, en cuanto a la extorsión, pues, hay dos elementos. No podríamos decir si es históricamente elevado o no este nivel, porque no tenemos datos previos. Desafortunadamente, pues, no hemos llevado la encuesta desde hace tantos años como para hacer una aseveración de ese tipo. Y, pues, para identificar la incidencia o importancia relativa de otro tipo de incidentes de inseguridad, pues, también tendríamos que llevar a cabo encuestas particulares. En ese sentido, cuando tengamos resultados, los haremos saber para ustedes. Hay estadísticas de otras fuentes que pueden dar una idea del tipo de crímenes y delitos que se llevan a cabo en el país. En ese sentido, yo ahorita lo único que podría presentar es lo que tenemos ya, que es lo que está ahorita en la pantalla. Ah, perdón, me faltó una de la tasa de desempleo a nivel regional. Bueno, de hecho, en esta ocasión lo incluimos en el reporte regional. Cuando le den su copia al reporte, va a ver en la página 24 que ahí vienen las tasas de desocupación a nivel regional. Y ahí lo que vemos es que en todas las regiones la tasa de desocupación disminuyó significativamente de 2010 hasta 2018 y mostró cierto incremento en 2019. Actualmente, las tasas de desocupación más bajas, de hecho, se ven en la región sur y eso lo puede corroborar en la gráfica que viene en esta lámina. La región sur es la que tiene una menor tasa de desocupación, seguida por el centro norte, el norte y al final el centro, que es la que tiene una tasa de desocupación un poco más elevada, pero también mucho menor a lo que se venía observando en los años previos. Gracias, gracias a todos y que tengan buenas tardes. Gracias.